¡Lorenzo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que vinieron! ¡Julieta! Un gusto. Él fue mi maestro hace unos años atrás. Bendemos por tu regreso y por el pequeño Lorencito que vendrá. ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué a alguien nos ha hiciste el parto en casa, sí? Ella es Gudrun. Me trajo al mundo y me cuida de chica. Va a quedarse con nosotros hasta que nazca el bebé. ¿Qué hablamos de eso? Hace seis meses que no sale. Lo ven, lo diagnostican, lo encierran. No salió nunca. ¿Y el pediatra qué dice? Que es ella la pediatra. Ella y la vieja. No hay alguna manera leal de poder proteger a un chico porque la madre está loca. Deberíamos considerar un tratamiento psiquiátrico. Si yo estoy bien, tenés una orden de restricción de acercamiento por 90 días. ¡No! ¡Ay, Nick! ¡No puede salir! ¡No! Sigrid, mi hijo y yo tenemos el lóbulo pegado. Lorenzo, yo no sé qué te pasa. Tú no querés nada a lo que yo te conté, ¿no? Te acompañamos hasta que ahora se hizo. Entonces, si vos tuviste un brote psicótico, si volvís a tomar, ¿o qué te pasa? Yo quiero que vos vuelvas a ver a tu hijo. ¡Sí, mi hijo! Julieta, me tenés que ayudar. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no te olvides de suscribirte cliqueando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal, así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita, ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando. ¡De película!